Dijo Brenda en su momento de yo no lo quise matar. Claro. Bueno, para la justicia sí lo quiso matar. Fue aparte que podría haber muerto desangrado. Y ahora van a ver por qué para la justicia lo quiso matar. Porque hay elementos que indican por qué para la justicia esto era un intento de homicidio. Pero primero, brevemente, eran amantes hace un año, el 25 de noviembre del 2017, Brenda y Sergio, así se llama la víctima, arreglan un encuentro en el departamento de Brenda, en la calle Chacabuco, en la localidad de Nueva Córdoba. Llega Sergio a las 10 y media de la noche de ese 25 de noviembre. Brenda lo recibe, suben al departamento y empiezan a tener relaciones sexuales. Ellos eran amantes, cada uno de ellos tenía su pareja, pero se veían a escondidas de manera furtiva. Están teniendo relaciones sexuales y en ese momento Brenda le ofrece, o en realidad le propone a Sergio taparse los ojos con un antifaz que ella ya tenía preparado. Sergio accede. Me acuerdo de eso, sí. Y en ese momento, y en ese momento, es cuando ella mete la mano por debajo de la cama, por debajo de la cama, y si me permitís, Mariana, yo voy a tomar esto. Ah, no. Ay, no. Cuidado. Martín, por favor. ¿Por qué voy a tomar esto? No, no, no. ¿Por qué voy a mostrar esto? Porque en el juicio por jurados que se hizo en el año 2019, la fiscal Batistelli tomó una tijera, tomó la tijera, la de verdad, y la mostró. ¿Para qué tanto? Y era exactamente como esta. ¿De ese tamaño? Porque se la mostró la fiscal Batistelli al jurado, porque en un juicio por jurados, se la mostró para que tomen dimensión de lo que esa noche hizo Brenda Baratini. Brenda Baratini manoteó con la mano izquierda por debajo de la cama, la tomó con dos dedos y la apoyó entre su palma y los dos dedos. Pero eso es pesado. La subió y en ese momento... ...accionó el artículo de jardinería y le cortó el 90% del pene. Es terrible, realmente es terrible pensar las situaciones. Ahora, este hombre, ¿cómo siguió su vida? Bueno, es que prácticamente no la siguió, Mariana. Prácticamente no la siguió porque quedó con un daño físico obvio, quedó con un daño psicológico muy grande y le costó mucho. Pero cuando la justicia empieza a investigar, descubren que todo esto era sumamente premeditado por Brenda Baratini. De hecho, descubren calle, en su computadora, que el 12 de octubre, es decir, más de un mes antes del hecho de ese 25 de noviembre, Brenda Baratini se mete en el buscador de internet y escribe cómo cercenar un miembro masculino. Un mes y medio antes. Asesina, está al alcance de cualquiera. Hasta ahora, Martín, igualmente, perdón, esta búsqueda no refiere a un querer, un presunto asesinarlo. Bueno, pero para una persona que después hizo eso, esa búsqueda es una prueba de que lo premeditó. Claro. Pero está bien, pero digo, una cosa es querer asesinarlo, no es que lo estoy defendiendo para nada, pero digo, una cosa es querer asesinarlo y otra cosa es querer... Bueno, es que lo que estás diciendo es clave, porque fue la pregunta, la gran pregunta, porque de eso dependía la condena. ¿Lo quiso matar o no lo quiso matar? Bueno, ahora van a ver por qué sí lo quiso matar. Según la justicia, igual está bien el debate, porque hoy y por hoy la defensa de Baratini, que quiere que salga en libertad en los próximos meses, porque dice que ya cumplió, o en realidad ya cumplió, los dos tercios de la pena, entonces creen que ya tiene que estar libre de vuelta. También al día de hoy dice, no lo quiso matar. Y esa es la gran pregunta, ¿lo quiso matar o no lo quiso matar? O matarlo en vida, que es peor. Exacto. Después se llama. Porque él, por ejemplo, es estéril, pero puede tener relaciones. Bueno, en la sentencia dice que puede tener relaciones solo tomando pastillas. Es la única manera. Bueno, pero digamos, le han reconstruido la situación. Exactamente, intentaron hacerlo, intentaron hacerlo de la mejor manera posible, pero hoy tiene un daño psicológico irreparable. Pero claro, imagínate. Irreparable. Otras cosas que buscó Baratini un mes antes. Escarcelaron a la mujer que se defendió de un violador. ¿Y por qué esto? Porque ella, lo primero que dice es, él me quiso violar. Y después ella misma se va a dar cuenta que eso no prosperaba, porque difícilmente un violador puede abusar a alguien con los ojos tapados. Claro. No existe. Es ridículo. Y aparte, ¿qué hacía la apogadora bajo la cama? Entonces ella misma se defiende, se contradice o se retracta y dice yo, en realidad no fue una violación. Pero antes lo había buscado. Después busca, mujer corta el pene con tijeras a su marido por supuesta infidelidad. Operan exitosamente a hombres cuya esposa le cercenó el pene. Es decir, ella ya empezó a ver escenarios, opciones. O sea que ella sabía si se podía morir o no con esa situación. Exactamente. Bueno, no solamente eso. Ahora vas a ver por qué. Vamos a mostrar anotaciones que ella tenía en un cuaderno que la justicia encuentra en la mesita de luz. En la mesita de luz, cuando llega la policía, cuando llega la fiscal Betina Corosprofi, encuentran un cuadernito con unas anotaciones. Es más, si querés, pasamos a eso, Mariana, para que vos entiendas. Aparte, ¿cuál era el plan de ella? Porque hace esto en su propia casa. O sea, iba a tener que llamar a un ambulante. ¿Cómo seguía la situación? Ella lo planificó. A ver, ¿cuál era su plan? Ella tenía una planificación. Vamos, si le parece, a las anotaciones del cuaderno. En una de las hojas de ese cuaderno decía, averiguar cámaras, mi edificio, casa de él, buscar coartadas, zonas posibles, sin cámaras. Eran todas frases sueltas, muy significativas. Averiguar cámaras, mi edificio, casa de él, buscar coartadas, zonas posibles, sin cámaras. Zonas posibles. En otra hoja decía, buscar ropa suelta para ese día, ropa rasgada, ropa interior. Ah, como que iba a querer simular la violación. Short, remera, calzas negras, etc. Qué organizada, ¿no? Sí. Es como se armaban las listitas de cosas para hacer. En otra hoja decía, antifaz, que es lo que usó, esposas, se preguntaba, bisturí. Ah, su primer plan era con un bisturí. Y esta también es importante. Esta es la parte más importante y que por ahí ayuda al debate que planteaba Cayetina. En la otra página dice, dejar cinta en la mesa, asegurar huellas, tijera en el piso, entre colchón, llamar Marina, José, bisturí en la mesa de luz, gotitas en la bombacha. Y en la última dice, o en la otra dice, cinta en su mochila, cinta en su mochila, huella celular, tomar número de M, borrar fotos Michi, borrar chats, pasarme sangre, lastimarme, pedir ayuda. Ah, no se puede creerlo. ¿Por qué decía que esto es importante para la pregunta? Dios, para Arnabel. Para la pregunta de si ella quería matarlo o no, los jueces dijeron que muchas de estas cosas, como por ejemplo, tomarle la huella, sacarle los chats, borrar chats, borrar fotos, rasgarse, mancharse de sangre la bombacha, rasgarse, todo eso lo podía hacer solo si, siempre y cuando, él estuviera muerto. Claro. Porque si él estaba muerto, nunca se podía rasgar la remera, manchar las gotas, sacar las fotos, borrarse. Y de todo eso, ¿qué llegó a hacer? Claro. Bueno, nada. Nada. Se le fue de las manos, porque una cosa es lo que escribe una chica de 27 años en su casa, tranquila, en un cuaderno, y otra cosa es lo que pasa en el momento. Que el tipo se fue, digo, el tipo, perdón, no la víctima, se fue arrastrándose por el pasillo. Subió un piso. Pidiendo ayuda a los vecinos. Subió una escalera. Ah, subió una escalera. Llegó a subir una escalera, con el 90% del miembro cortado, llegó a subir una escalera, desplomarse en el palier, pedir ayuda, que también ella pedía ayuda, porque dentro de su plan estaba pedir ayuda en lo que decían las notaciones. Ella pensó que él se iba a desangrar en el lugar. Y que se terminaba. Y que se terminaba. El fallo es ejemplar. Tal cual. Les digo que el fallo es... Pero entonces no es ejemplar. ...del libro. No, el fallo es bueno. Porque es un intento de homicidio. Es un intento de homicidio. Podría haber sido lesiones gravísimas, Mariana. Podría haber sido lesiones gravísimas y a otra cosa y chau, estaba libre. Pero si sale ahora, no es un fallo ejemplar. Sí, pero pasaron 13 años. La condena, el fallo sí, la condena. Pero pasaron 5 años. No, 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 pero el tema es así. Cuando vos tenés una tentativa... 7 años. Tenés una tentativa de homicidio, es de un tercio a la mitad de la pena del delito general. Acá vos tenés un homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa, es de un tercio de la pena a la mitad. La mitad de la perpetua se considera 15 años. Claro, por eso los 13. Ahora, en el juicio ellos estuvieron presentes los dos, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, ella lo que dice en el juicio es, en realidad él lo que quería hacer era, o lo que hizo fue difundir un video íntimo mío entre sus amigos. Virolizó un video, entonces yo me vengué por eso. Video que no se comprobó. Porque los dos amigos declararon que a mí no me llegó ningún video y hasta creo que les examinaron el celular, le examinaron el celular a él y no había salido ningún video. Y la gran pregunta que dejo picando, que no tiene respuesta, es por qué lo hizo. Eso te iba a preguntar, ¿qué se averiguó de las semanas, meses anteriores? Vamos a hablar con la abogada de Sergio, que es la víctima, es la doctora Carolina Testa, que está comunicada. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué nos podés contar? Bueno, primero preguntarte cómo está hoy Sergio, la víctima de esta mujer. ¿Cómo lleva su vida adelante después de todo esto? Primero saber cómo está él. Bueno, de cómo puede. Esto fue hace muchos años atrás, pero la lucha por estar cada día mejor es diaria y es permanente. No sé si en algún momento va a dejar de pelear por su interés mental, sobre todo más allá de lo físico. Pero bueno, se puede decir que después del juicio, que era lo que él buscaba, nada más que se haga justicia, pudo avanzar con su vida y pasar la paz. O sea, que él quedó conforme con la condena que recibió Brenda. ¿Y qué pasa ahora con esta posibilidad de que quede libre? Lo que pasa es que la libertad condicional es un beneficio que tiene cualquier condenado a una pena tal. De todas maneras, el cómputo de la pena, yo lo estoy viendo en este momento, su libertad condicional sería para julio del 2026. Claro, falta. Porque la detuvieron en el 2027. Pero tengo entendido que ya, me parece que los próximos meses, doctora, buenas tardes, la doctora Amigo, va a empezar a solicitar algún tipo de salida anticipada. Sí, a la mitad de la condena a ella le condenarían, pero sí se podría solicitar una salida transitoria. Lo van a solicitar. Le quiero preguntar, la doctora te está, ¿13 años no es poco? Digo, si claramente entiendo que es un homicidio. No, no lo mató, es que ese es el tema. No, pero lo condenaron por un homicidio. Por una tentativa. Sí, pero ¿no es poco tiempo, 13 años? Mucho poco, yo no me atrevo a decir, a dar esa certeza. Sí, puedo decir que un jurado popular, unánimemente, acató el pedido de pena de la fiscal Laura Batistelli y lo consideró correcto. Yo creo que la voz del pueblo no miente y yo considero que es justo. De hecho, en el alegato de la querella nuestro, no solicitamos pena, sino que lo dejamos librado al criterio del jurado popular. En el momento en que mostraron la tijera, que justo estamos viendo en pantalla, ese momento recién, claro, yo me impresioné. Esa es la real. Esa es la real, claro. Con la que se cometió, ¿no? El hecho. Ahí la saca, mirá. Sí, porque recién estábamos viendo una acá, Carolina, impresiona, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un elemento impresionante. ¿Vos creés que el hecho de haberlo mostrado así, de manera tan fuerte, ayudó a que se tomara conciencia de lo que había hecho esta mujer? Porque no es lo mismo, claro, si hubiera sido un bisturí o un cuchillo común que eso. No, seguro. Yo creo que el jurado popular estaba bastante impresionado. El juicio tuvo muchas audiencias y cada testigo, cada testimonio que se receptaba en la audiencia era bastante contundente y era impresionante el relato que daban. Sobre todo de la cantidad de sangre que había en la escena del crimen, que eran relatos del personal policial, que pisoteaba charcos y de la gente que socorrió a... No se murió de casualidad, ¿no? O sea, estuvo al límite. Una de las testigos que fue una persona que estaba una vecina de Brenda Baratini, que era un estudiante de medicina, que le pudo hacer presión para que la hemorragia se detuviera y encontrar un urológo de guardia cuando lo trasladan. Si no, el desenlace hubiera sido distinto. Doctora, acá recién Martín Gandalaf contaba algunos elementos que están en la causa, pero me gustaría escucharlo de su boca. ¿Qué es lo que cambia de lesiones gravísimas a tentativa de homicidio en la investigación? Esa fue una decisión de la fiscal de Cámara. La causa se eleva a juicio como lesiones gravísimas, pero en la primera audiencia la fiscal Laura Batistelli hace un hecho diverso, digamos, entonces cambia la calificación a tentativa de homicidio, porque consideraba que había una intención, un dolo de muerte. Lo quería matar, lo quería matar, directamente cortándole el pene, lo quería matar. Es que su primera intención, que cuando le toman declaración ella trata de hacerlo pasar por un intento de violación y una defensa, su actitud, que bueno, después fue desestimada y como bien decían, si él hubiera estado muerto no hubiera podido contradecir su postura, entonces tenía sentido que haya declarado un intento de violación. Y por otra parte, los testigos que se acercaban decían que ella sí pidió ayuda, y la pregunta que hacía la fiscal y la querella también era para quién pedía ayuda, si pedía ayuda para ella o para el autor que se estaba desangrentando. Claro, parte de su plano. Todos coincidían en que era para ella, y como si ella hubiera estado siendo víctima de algún tipo de... Claro, ella intentó simular que se había defendido. Una legítima defensa. Claro. Ahora, ¿y el motivo fue por este supuesto video que ella dijo que estaba repartiéndose o viralizándose entre amigos? ¿Un video íntimo? El motivo es el gran interrogante de esta causa, creo que no es una respuesta que cierre a nadie, pero el motivo que ella dio o que su defensa en ese momento dio fue que había existida una exposición sexual de parte de Sergio Fernández para con sus amigos y había un supuesto video en el que se la exponía, que nunca se pudo demostrar, por supuesto, pero... Claro, claro. Ese era lo que nunca le daba haber tenido. Pero, doctora, ¿qué sabemos con cierta profundidad, si es que podemos llegar a cierta profundidad, del vínculo entre ellos dos? ¿Cómo era ese vínculo? ¿Cómo fueron los momentos previos? Era un amante, hacía un tiempo, era una relación casual, pero constante. Pero, perdón, ¿era una relación clandestina, por ejemplo? Es decir, ¿alguna de las dos partes tenía una relación oficial? Los dos tenían relaciones oficiales, tenían dos parejas oficiales. Ella estaba de novio, el novio de ella también fue testigo en la causa, y Sergio Fernández también. Los dos estaban con parejas formales, digamos, de público conocimiento. ¿Y el novio de ella qué declaró? ¿Cómo fue la declaración del novio de ella? ¿Cómo podía describirla a ella como pareja? Ella expresó, o creo que en una de las pericias salió, que tenía un gran odio hacia los hombres, ¿no? ¿Cómo la describió él? ¿Qué aportó? No, no fue muy descriptivo del vínculo ni de ella, pero sí dio una pauta fundamental, que cuando él se hace presente en el momento del hecho, Brenda Baratini le da el famoso bisturí que aparece en un momento en la escena, creo que arriba de un escritorio, de una misita de luz, le da este bisturí en la mano y le dice, matalo. Eso fue determinante a la hora de determinar que había un niño. Tremendo. Ah, no, no sabía eso. Encima, o sea, que la intención sin duda era matarlo, claro. Solo de muerte. Y encima no hacerlo ella, sino involucrar. Increíble, increíble. Si se me permite, Mariana. Doctora, usted acaba de aclarar que era una relación. Era un punto de terminar lo que no había terminado ella, claro. Pedirle al novio justo que lo termine. Sí, pero hace un montón si el novio se enteraba en ese momento que encima era el amante. No, no, no. Bueno, por eso, era una relación clandestina, como ya aclaró usted, doctora. ¿Por alguna de las dos partes existía la promesa de que pasara a ser esa la relación oficial? No, de hecho, se puso de manifiesto que había una intención de terminar la relación. Y que ese encuentro podría haber sido una especie de periódico. ¿Y quién toma esta decisión? ¿Sergio? ¿Sergio quería terminar la relación? Creo que fue de mutuo acuerdo. Es como que ya no querían seguir adelante. Cada uno tenía su historia personal y en buenos términos iban a concluir. No, bueno, claramente en buenos términos no, porque, digamos, el desenlace fue... No, no, claramente no. Pero alguna vez, cambio de la pregunta, Sergio, ¿se esperaba que esto suceda? ¿En algún momento ella mostró algún nivel de toxicidad o algún nivel de violencia en la relación? Había declarado que sí, en algunos momentos había algún tipo de exigencia de su parte de profundizar en este vínculo, pero por supuesto que no se esperaba una conducta así y por fuera de este hecho trágico no hubo ningún indicio semejante. Si no, no se hubiese puesto tampoco el antifaz, ¿no? Digamos que... Claro. Había una confianza. Había algo, un tipo de vínculo y miedo hacia ella tampoco había, de alguna manera. No imaginarte algo así, Dios mío. Sí, Santi. Doctora, ¿está comprobado que después de lo que contó del bisturí, la relación de ella con su novio oficial, por parte de él no había ningún indicio de que estaba siendo engañado? Porque tal vez al hacer esto y decirle lo del bisturí al novio oficial, sacátelo... había como un sacátelo... ¿Vos decís que sabía? Que tal vez sabía algo de esta relación y quería terminarla de otra manera. Perdón, ¿no? Vos me estás preguntando si el novio... Sí, si el novio oficial de ella sabía algo de esto. No, no, el novio no tenía la más remota idea. Porque aparte hacerlo en su casa. Claro. Sí. Doctora, ¿pudo revincularse con otras mujeres él después del episodio? Siguió con la pareja que tuvo en el momento, que tenía en el momento en el que pasó, en el que casi se muere y durante el juicio su pareja lo acompañó y lo sigue acompañando. Qué bárbaro. Qué resistencia. El amor. El amor. El amor. Eso es amor. Eso es amor, sin duda. Increíble. Doctora, más allá del móvil, que claramente no se sabe cuál fue, ella esgrimía el tema de los videos. ¿Cómo descartaron que él no había difundido un video realmente? ¿Qué elementos tomaron para descartar eso, más allá de si era o no un atenuante? En primer lugar, los amigos de la víctima fueron testigos en el juicio, bajo juramento descartaron haber visto o haber divulgado un video de ese tipo. Y además, el celular de Brenda Baratini se abrió y se mostró en las audiencias para que el Juro Popular lo evaluara y todas las partes. Y había una comunicación entre ellos de fotos, de chats subidos de tono, pero eran entre ellos y en ningún momento se comprobó que Sergio Fernández hubiera difundido o reenviado alguna de esas fotos o chats a sus amigos. Claro. O sea, no había, era entre ellos, era algo íntimo. O sea, no había razón para hacer esto, sinceramente. Qué increíble, increíble. Gracias, doctora, por ponernos al tanto de este caso, que realmente cuando nos enteramos que estaba por salir en libertad, imaginábamos cómo se encontraba la víctima, ¿no? Después de lo que ha vivido. Yo quiero, claro que, a ver, ya sea ahora con salidas transitorias o en el 2026 con condicional o así cumpla la condena completa. En algún momento Brenda Baratini va a recuperar la libertad, que es deseo de Sergio Fernández y de esta abogada, que salga reinsertada en sociedad y que rehaga su vida como lo pudo hacer él. Tramite una perimetral igual. Sí, me imagino. Va a tramitar una perimetral seguramente, ¿no? Seguramente, sí, sí. Sí, sí, claro. Muchas gracias, doctora. Un saludo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.